Chicos, el crafterosito Alain en la vida real va a un sitio que hay caballos y tiene un cabello Picasso que no es suyo, pero bueno. Yo tuve a Donald que fue de hace 3 años en la Play 3 y bueno, vamos a reproducirlos a ver que sale. Oye, no me dejes así. Ah, vale, que es con calabaza. Los anteriores vídeos, como he estado tanto tiempo viendo Alain, pues no he estado tan hablador, pero yo creo que así ha estado mejor para vosotros. Porque os tengo ya de hablar. Es vuestra hora de reproducirse. Oye. Vale, llevándonos la partida. Ahora le podemos hacer así y se entera. No, no, no. Que como que hable esto. No, 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 no. Era una broma, Alain. Era una broma. Uy, perdón. Es que, ¿cómo os reproduzo a vosotros? ¿Cómo os reproduzco, tío? Se va al curso de reloj. Ya le llaman. Porque creo que él no se va a acordar. Oye. Que no queremos... Oye, esto es reproduciendo caballos. ¿Cómo se reproduzco en caballos? Venga ya. Con manzana dorada, igual. A ver. Manzana dorada. Reproducción de Picasso y Donald. ¡Oh! ¡Vicentito! Le vamos a llamar Vicentín. Claro, y no está Alain para verlo. No lo ha visto. Y claro, chicos. Me siguen todos. Vale, Picasso, no te desates de ahí. El caballito, mientras siga siendo pequeño, no se va a separar de sus padres. Así que... Bueno, lo que os iba a decir. Picasso es que ahora va a una caballería, o no sé cómo se llama, a montar un caballo. Y pues, Donald, es que a mí se me ocurrió el nombre cuando yo igual tenía nueve años, hace tres años. Ahora tengo catorce, hace tres años. Yo que sé. Hace cuándo en el COVID. Y pues se me ocurrió el nombre de Donald. Pues entonces, hace mucho que no lo he tenido, pues lo conservo. Dejo de saltar esto, tú, mi caballo de Alain. Yo querría hacer una miniatura tope guapa en el tejao de Alain. ¡Oh! ¡Estoy en el tejao de Alain! Él no lo sabe, ¿eh? Y el minicaballito me lo llevaré yo, porque claro, al nacio blanco, yo iba a tener muchos caballos. Y uno de ellos, algunos de ellos, van a ser blancos. Pues claro, para que a mí no lo mate, pues me lo quedo yo. Bueno, y aquí estaría. He hecho ahí un puticlub en la casa de Alain. Bueno, ahora lo tendré que mejorar. Donald, no te me vayas en la cría tampoco, que voy a hacer una pequeña cosa. Que no seas el Burrius de Vegetta, ¿eh? Ni tampoco el Tupac, que estuvo desaparecido casi nueve días. Claro, está Alain aquí. Pero es que ahí es un perro, un perro. Alain parece que es Profesional cuando no entra, pero luego, cuidado. Luego parece, no mucho. Vale. Uy, ups, como diría Alain, ups. Uy, yo me meo, me meo, me cago, me tirumpeo, me limpio el culo con los cinco dedos. Me meo, me cago, me tirumpeo, me limpio el culo con los cinco dedos. Ay, mamá, qué felicidad. Vale, y aquí le tengo que poner labios morados. Como la de Mar, ya sabes. Ahí entra. Igual no está bien, pero en Minecraft aquí lo hacemos, po, no sé, chiste, yo que sé. Ya me entendí, es que es un puticlub. Eh, pu, eh. Puerta, joder. Estoy describido, oye, están en huevos con Alain. Bueno, la puerta ya está. Ay, no, tío. Pero es que esta puerta... Tendría que ser así, mira. A ver si me entiendes. ¿Entendés, prematuro? Ahora, ah. Pues bueno, eh, voy a poner aquí esto. Bueno, aquí mismo. Pongo la puerta. Vale, pongo esto. La puerta. Ahí está. Esto lo oculto, porque no me gusta que se vean las cosas feas. Voy a jugar con Alain y súper bien, mira, o sea, no me vas a cortar algo. A veré cómo hago esto. Cómo hago esto. Se va a ir al curso de Roblox. Bueno, yo también tengo que hacer cosas. Con el stripper y Kawasaki. Con el stripper y Kawasaki. Con el stripper y Kawasaki. Y cago el crico, tío. A ver, que estoy entretenido, ¿vale? Vale. Nicolandia. Nicolandia. Ojalá está en Nicolandia. Bueno, yo creo que aquí si está está mejor. I. Vale, ahora rojo, porque es el pasancho rojo. Ven, ven, que te quiero verde. Ven, ven, que te quiero verde. Ven, que te quiero verde. Hidro, hidrocefalia. Electro. Y bueno, hasta aquí estaría esto. Bueno, igual no hasta aquí. Porque voy a hacer así un poco, falsito. Un poco. No, también. Bueno. Este video se llamaba domesticando los caballos Galani. Bueno, era pareando, mejor dicho. Ahora, claro. Cal. Cal. Ahora, seguramente, Donald se me habrá ido. Porque igual, el mini caballo habrá, o no habrá crecido. Habrá crecido justo ahora. Y claro, pues, no se habrá muy oído. Pero Donald, joder, encima nochece. Bueno, el pull, ya sabes, ya está bien. Ya está con todo. La casa y eso. Parece una casa de lo menos. Es en realidad. Ya sabes. Es como en el GTA. O sea, dices, que mal está esto. Pero que, ¿algún de vosotros jugaréis al GTA? O sea. Bueno, pequeño de edad. No es recomendable que te metas ahí. Bueno, en realidad no es nada. Pero te cuento. ¿Qué? Buah, clavadísimo el del GTA. Bueno, casi clavadísimo. Y pondré un pito ahí también. Eh, ¿dónde está? Terracota. Como dice Auron. Como dice AuronPlay. ¿Dónde está mi terracota? ¿Dónde está la terracota? Y diría que había venido ya alguien. Seguro que voy a poner un pito también. Pero bueno, bueno. De juego. De juego. A ver, está bien. No sé cómo lo poner de grande. Porque claro. A ver. Así es muy chiquito. Uy. Ups. Así es muy chiquito. Así es aún más. Pero así es más grande. Pero si le queríamos ponerlo bueno. Sería así. Así sería pequeño. Así. Y vamos a ponerlo ahora de verdad. Doraemon. Me encanta Doraemon. Es mi infancia. Ups. No sé. Yo creo que así no queda muy bien tampoco. Esto es una tirada en fuego, ¿no? Porque claro. La ley de esta supervivencia muere cada dos por tres. No. Así queda muy feucho el pene. Mira. Uy. Así queda un pene a la vez. Mira. Así queda un pene a la vez. Es que claro. Es como lo haces tan bien. Pues bueno. Pues es que. Claro. Como llevo muchas horas en el Minecraft. Y siempre. Un día se me ocurrió. Y lo hice por hacer. Y pues como siempre ya lo hago. Voy a la vez. Y... Tiriti. 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 Titi. Ti. 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 Titi. Así parecen los labios de una chica y el pez de un chico, pero parece que esto está así. Parece que esto le está haciendo a este... pero bueno. Ahí a la imaginación. Ya está, esto vale, ya está. Igual por aquí pongo más luz. Tierra luz, mariluz. Ponlo así, ya creo que ya. Aquí por decorar. Porque... pues aquí no creo que venga nadie, pero... Pena luz. Y le voy a... bueno, no. Él, que se la ponga a él. No, pero es que... Hostia, Donald ya se me ha pirado. Y Donald mira que es nuevo, me lo quería ayer, eh. Me lo... perdón, me lo construí ayer. No, o sea, no se ha despauneo por mis co... Cojo, ¿por qué? O sea, a ver, por mis hue... ¿por qué? Es que estaba domesticado, ¿no? Pero es que... te di una etiqueta y estaba domesticada. Imposible. Y esto me lo llevo yo a casa ahora. O sea, Donald no puede morir. Igual, casi le construyo esto a la resta. Le voy a poner un... un poco de iluminación. No pasa nada. Si solo es para... Que no se le ponen monstruos, tío. Veis así que bien, Alain. Te he puesto solo una luz. No te quejes. Ay, por cierto. Ya tiene él a Panda. ¿Lo ha matado? Ah, no está ahí. Es que... Le hice un regalo aquí en el episodio anterior. No sé si fue en el episodio anterior. Porque hice muchos vídeos. Y no sé. Algunos no se subieron. O sea, no estaban. Y este es Panda, el de Alain. ¿Veis que no lo puedo levantar? Mirad, mirad. Mirad y mirad. Diré. Mirad. 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 Mirad le caeus para que lo oigáis. Mirad. ¿Veis? No se puede porque no es mío. O sea, no es mío. Es de Alain. Es Panda. En esta versión han cambiado los murciélagos. Que me da mucha pena. También han cambiado el perro a la cara del perro. Es más pequeño ahora. Es Panda, ahora. Dudo que Alain... El Crafterosito lo va a hacer. Igual esta luz ya huele a este Alain. Mejor aquí arriba. Bueno. Es que estoy hablando de otro como si fuese en casa. Igual esto ya se lo quita, ¿no? Es que ahora no se puede hacer zoom así. A ver. Ahora mismo se podría conectar a este Alain. Y me podría ver. Así que mejor destruyo ya. Y el cartel. A ver. Es verdad. Es que buscar a Donald, tío. Eh... Cancel date primero. En verdad yo quería que se me perdiese Donald. Bueno, un poco una. Una pequeña vibra de mí. Decía que se perdiese para hacer muchos... Muchos vídeos de Donald. Para... Pero... Por otra parte digo. No, hombre. Es una jodida luego buscarlo. Claro. Es que... Se me podría haber metido por aquí. Pero es que dónde está Donald. Y... Es imposible... Es imposible... Que se haya despawnerado. O sea. Las cosas como son. Porque claro. Tenía etiqueta. Está... Y... O sea. Está domado. Está doméstico. Y tenía nombre. Pues se me ha perdido Donald. Hostia. Una cosa que... Que aparte en mi cerebro no quería que pasase. La casa de Neknu. Está Neko. Mira. No sé si habéis visto la casa. Esto lo ha puesto él. Es como... Estoy muy diamantito chetau. Es como que está chetau diamantito. Bueno. Es igual. La casa de Neko. Es esta. Se entra por aquí. Mira que es satisfactorio. Uy. Mira. Se entra por ahí. Mira que es satisfactorio. Esta es la casa de Neko. Supongo yo que la agrandará. Mira. Aquí está su perro. Y su perro cada tiene dos. Bueno. En fin. Voy a buscar la zona. Coño. Que estoy aquí toqueando. Y es que voy hasta morir. A ver. Ningún enemigo quiero que lo mate. Bueno. Esto es la casa de Neko. Claro. De Neknu. Y la casa de Neknu. Que está muy cerca de Neknu. O sea. En realidad. Esta pedazo de Cacho Montaña. Las divide. Y. Se ven que era de Neko. A Neko. Pues bueno. Los divide. Pero. En realidad. La casa de Neko. Hostia. Es verdad. Un caballo tío. No está. Pero un caballo se va a ir tan lejos. Dima tiene armadura. O sea. No es por nada. Yo estoy en creativo. Pero. La armadura puedo distinguirle. Sabéis que en la play 3 se podían domar y montar caballos. Esqueleto. Hostia. Que no está. Esto ha sido un bug. O sea. O sea. Aquí está. Hostia. Hostias. Que los caballos se van muy lejos. Y ni siquiera. O sea. Mira. La casa de Neknu. O sea. Que. 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 Estuviese en movimiento. Porque cuando solemos estar lejos. Suelen estar parados los animales. Es que. Desde ahí. Hasta aquí. Conta la montaña. O sea. Normal que eso. O sea. Normal. Tu. Normal. Ven aquí hombre. Que es que se va tío. O sea. Se va. En verdad. Le voy a poner un hombre a un caballo domesticado. Le voy a quitar la montura y todo. Le voy a poner un hombre. Le voy a dejar libre. Y que se vaya libre. Bueno. El otro. El ha crecido. Vale. A ver. Vamos a ver que se va en un segundo. Chicos. Alain. En su canal se ve el crafterosito. Tu prosito. HD. El roffcraftero. Yo crea que era. Acá mi nombre de roffcrafterosito. Tu prosito HD. Alcrafterosito. Tu prosito HD. El roffcraftero. Es que antes se llamaba el roffcraftero. Creo yo. O en alguna página. Pero no es igual. Que Al. Es. Su primer video. Se hace 5 años. Casi 6. Hace 5 años. Su primer video con un servidor. Y es la misma casa. O sea. No se como la ha replicado. Hostia que se te va esto. Y. Hasta Alain. Lo mismo se me ha ido. No se. A ver. Que se. Se que. Seis unos. Tal caracol. Pero bueno. Que. Quiero haceros una cosa. A ver. El. Hijo. No. Despídate. Si. Hay que despedirse. En esta vida. Cuidado. Uy. Casi huevo. Venga. Si tu vas a caer. No te pasa nada. Despediros. Hijo y madre. O madre e hija. O. Padre e hija. O. O hijo a hijo. O madre a madre. Otras sonoras. Pero claro. Bueno. Y puede que ya no estén juntos en un futuro. Porque yo vivo a la otra séptima. Claro. A ver. Subid. Con total tranquilidad. ¿Qué dice? A ver. Claro. Como es pequeño igual. Igual sigue al otro. Espera. A ver. Síguelo. Síguelo. Ay. Eh. Sigue. Que guay. Esto lo he conchado a Carmaran. Vale. No creas. Que. Nos puede seguir. Pero en cualquier momento ya se desvía. Esto. Bien. Esto lo salta al caballo. Esto lo he explicado yo a Carmaran. A ver. El caballo si. Yo. No. Muy bien. Bien. Que pasa si justo se hace. Eh. El caballo. Es muy grande ahí. O sea. Segura. Mi casa está por ahí. Es que el red de mi carro lo tengo muy para allá. Venga caballo. Sigue aquí. Jastro. Padrastro. Mejor dicho. Vale. Quiero hacer un clip tope guapo. A ver. Quiero hacer un clip. Muy bien. Ya estás en casa. Pequeño. Le voy a llamar a Vicente. Eh. Muy bien. Muy bien. Venga. Ahora sí que sí. Venga. Con total. Con total tranquilidad. A casa. Venga. Con total tranquilidad. Muy bien. El establo de Donald está aquí. Vale. Pero obviamente es lo muy. Bueno. El establo de Donald es muy pequeño. Se lo voy a hacer en la parte tercera. Mucho más grande. Con mucho más animal. Y este pequeño. Pues como se va a desvanear. Probablemente. O igual. O igual. O igual no se despaunea. Porque claro. El ser hijo de unos cabos reproducidos A mano A ti te voy a poner aquí también No me fío ni un pelo Y a este le voy a poner nombre por si acaso No, le voy a poner Vicentito No, Vicentito no, porque lo mismo que le decía Neko Sugata que murió por el palo de luz Le vas a llamar Zarpitas Por muy casualita que se vea Y cuando tenga 15 años le vas a llamar Zarpitas o Zarpas O Zarpotas o Zarpas Vicente, ¿no? Estamos con Vicente Muy bien, Vicente ¡Eh! ¡Vicente! Ah, soy tonto Le llamo a la fuerza Vicente, mira a él Eh, vale Etiqueta Vicente, cuidado, eh Vicente de la mente Tranquilo Tranquilo Muy bien, así no te despaudeas Todavía no te doresigo porque me da pereza hacerte grande Y claro Y no te puede estar así Bueno chicos, este ha sido por hoy, ¿vale? Y cuidado que alguien no se conecte ahora Raro que los... Raro que los pandas no se expanden Lo voy a llamar algo que la expanda, ¿vale? X, Z El del moquillo, vale El del moquillo está con fiebre Con... Moquillo Con virus A ver, ¿eh? No voy a llamar Craft... 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 Panda Craft panda Craft panda Craft panda puede ser la perra de Line, pero bueno Este craft panda Panda, ahí Bueno, no Bueno chicos, antes de que se conecte a él Bueno, adiós, ¿eh? Adiós Hasta aquí, hasta un... Bueno, hasta un... Otro vídeo Adiós Pandado Countdown Flipa Bueno Adiós En el vídeo de invitando a Endo Y toda la información de mis servidores